Capítulo 23, fin del primer mandato la noticia de la muerte de otro estudiante de primer año de la Uaha y sacudió a todo Japón. Sin embargo, esta vez, no se puede echar la culpa a la escuela porque la víctima había estado en medio de su pasantía en una agencia de héroes. Además, no fue solo Tenilla Iida quien perdió la vida. Su compañero de patrulla, Proero Manuel, también fue asesinado por Stein, y Proero Native también perdió la vida. Habiendo matado ya a 20 personas, de las cuales una era un niño, y lisiado permanentemente a otras 24, el brutal final de Stein a manos de Mirko, el héroe conejo, no generó ninguna queja del público en general. Después de que los villanos mataron una vez más a un niño inocente en el lapso de dos meses, incluso las organizaciones de locos que abogan por los derechos humanos de los villanos no estaban lo suficientemente locas como para denunciar directamente el uso de fuerza letal por parte de Mirko y, en cambio, guardaron silencio. Al menos por el momento. Los asesinatos que ocurrieron durante la semana apagaron el entusiasmo de los estudiantes de la clase 1, a por reunirse con sus amigos y compañeros de clase cuando terminara el período de pasantías. Incluso los más tranquilos como Kaminar y Kirishima ya no podían simplemente ignorar lo sucedido. Todavía era solo el primer semestre de su primer año en la preparatoria UAH, pero dos de sus compañeros fueron asesinados por villanos. Además, a diferencia de Mineta Minoru, Tenilla Irida era un chico serio y responsable, y tenía una peculiaridad poderosa. Él también había sido el representante de la clase. Prohéroes Native y Manual murieron en el cumplimiento del deber. Hero Killer hirió gravemente a Prohéroe Ingenium y también mató a su hermano menor, Tenilla Irida. El héroe conejo, Mirko, lucha y mata al asesino de héroes. Derrabitero está subiendo en la clasificación una vez más, justo detrás de Olmigetien de Abou. La pasantía de una semana con el héroe conejo terminó, y pasó otra semana desde que Naruto regresó a casa, pero los medios de comunicación en Japón todavía estaban discutiendo furiosamente los eventos de hace dos semanas. La muerte de uno de los peores asesinos en serie de la historia reciente de Japón era un tema difícil de agotar, y el hecho de que también matara a un joven aspirante a héroe avivó aún más las llamas del interés de los medios de comunicación. Mientras que antes mucha gente en internet hablaba abiertamente de su admiración por la ideología de Stein, la de eliminar héroes falsos, muy pocos se atrevían a decir lo mismo hoy en día, después de que Hero Killer demostró que ni siquiera los niños se salvaban de su espada. Por el contrario, la muerte de Tenilla Irida dio origen a un nuevo movimiento en el que la gente empezó a pedir castigos más severos para los villanos, y muchos exigieron un mayor número de penas de muerte para los villanos y tiempos de espera más cortos en los condenados a muerte. Pero esto no es algo que se pueda hacer tan fácilmente. A menos que los villanos cometan atrocidades a gran escala, las leyes no cambiarán pronto, pensó Naruto, guardando su teléfono inteligente en su bolsillo. Dirigiendo su atención a los niños retozando en el patio de recreo, su expresión involuntariamente se convirtió en una sonrisa cuando vio a una niña de pelo blanco deslizándose por un tobogán y riéndose a carcajadas cuando chocó contra otra niña delante de ella. La pequeña Eri había extrañado terriblemente a Naruto cuando él estuvo fuera en la pasantía, así que ahora estaba haciendo todo lo posible para pasar más tiempo con ella. A medida que se acercaba el final de mayo, también se acercaban los exámenes trimestrales. Por lo tanto, Naruto quería prestarle atención a Eri ahora, cuando todavía tenía algo de tiempo libre. En unos días, tendría que empezar a estudiar para los exámenes y apenas le quedaría tiempo libre. Naruto ni Ilsan, ven a jugar con nosotros. Eri dejó escapar un grito, haciéndolo sonreír por lo adorable que era. Con un vestido rosa de manga corta con un motivo de gran felino en el pecho, medias azul oscuro debajo y una diadema con forma de orejas de conejo en la cabeza, desde el punto de vista parcial de Naruto, la pequeña Eri era la niña más linda del mundo. Alguna vez. No podía negarle todo lo que ella le pedía. En los minutos siguientes, el nivel de ruido en el patio de recreo aumentó varias veces, ya que los gritos de emoción de los niños apenas podían ser contenidos. Todos ellos subirían al nivel más alto de la casa de juegos y luego saltarían para que Naruto los atrapara. Les encantó especialmente cuando los atrapó con sus esponjosas colas de zorro. ¡Ay! Un niño de repente dejó escapar un grito. Mientras corría hacia el nivel más alto de la casa de juegos, el niño perdió un paso al subir las escaleras y se cayó. Cuando el niño comenzó a llorar a llanto, su madre rápidamente salió corriendo para ver qué le había sucedido. ¿Qué pasó, cariño? ¿Estás bien? Deja que Manny vea lo que pasó, dijo la madre y lo tomó en brazos antes de ir a un lado del patio de recreo y sentarse con él en un banco. El niño sostenía su muñeca izquierda con su mano derecha y lloraba en voz alta, claramente de dolor. Pero los niños que se lesionaban en el patio de recreo no eran nada raro, especialmente entre los niños. Oh, no, creo que se torció la muñeca, dijo una de las amigas de la madre desde un lado. Gracias a Dios no fue algo peor, dijo la madre mientras acariciaba la cabeza de su hijo y lo abrazaba en un intento de calmarlo. Pero mientras el niño todavía lloraba a cántaros de dolor, Eri se acercó y le contó a la madre. Oh Baasan, podría curarlo con mi don. Eri. No. Dijo Naruto, sorprendido, pero antes de que tuviera la oportunidad de detenerla, el cuerno en el costado de su frente brilló con una luz amarilla, que luego envolvió toda la mano y el antebrazo del niño. Eh. El niño jadeó y de repente dejó de llorar. ¿Ya no duele? Tanto los padres como los niños se agolparon alrededor del banco donde estaban sentados la madre y el hijo, todos mirando boquiabiertos al niño que hacía girar su muñeca con asombro. Oh hombre. Fue lo único que Naruto pudo decir, y gimió mientras se abría paso entre la multitud para llevarse a Eri. Guau. Mi hijo es demasiado lindo. Naruto Niji-san es el mejor. Pero Eri-chan es aún más linda. Mamá está muy orgullosa de cómo ayudaste a ese niño. ¿En realidad? De verdad. Eres la chica más adorable que jamás haya existido. No mucho después de que Naruto y Eri regresaran a casa, un video de lo que sucedió en el patio de recreo ya había aparecido en el perfil de uno de los amigos de Kusina en crosschat. Escuchar a su madre y a su hermana pequeña entusiasmarse con él no era algo nuevo para Naruto, y si bien, en general, era a partes iguales vergonzoso y entrañable, esta vez se cubrió las orejas de zorro con las palmas y dejó caer la cabeza sobre el escritorio con un ruido sordo. Unos momentos después, se levantó y abrió la puerta de su dormitorio antes de gritar. Mamá. Estoy tratando de estudiar aquí. Están haciendo demasiado ruido. Lo siento, Naruto-chan, llegó la voz de Kusina desde abajo, pero obviamente no se disculpó. Para demostrarlo aún más, Kusina y Eri comenzaron a ver el video nuevamente, sus voces no eran menos fuertes que antes. Naruto cerró la puerta de su habitación molesto y dejó escapar otro gemido. Faltaba solo un mes para los exámenes trimestrales y aún tenía que cubrir al menos la mitad del material que se suponía que debía estudiar. Ya fuera su vida anterior o la actual, nunca había sido bueno estudiando. Esta vez no fue exactamente el último de su clase. Se salvó de esa vergüenza gracias a Mina Asido y Kaminar y Denki, quienes parecían estar compitiendo por las últimas y penúltimas posiciones, respectivamente. Sin embargo, todavía estaba en el extremo inferior en lo que respecta a sus calificaciones en las clases regulares, justo por encima de Yuga o Yama, que era el penúltimo. Era lo suficientemente bajo como para preocuparse por fracasar. Viendo que su madre y su hermana pequeña estaban especialmente de buen humor hoy, supuso que no iban a bajar el nivel de ruido en el corto plazo. Eso, combinado con su pereza y su aversión inata a estudiar, hizo que Naruto renunciara a estudiar para los exámenes en este momento. En cambio, se puso ropa deportiva y agarró su bolsa de gimnasia. Primero iré al gimnasio y haré un buen ejercicio. Estudiaré cuando regrese, por la noche. Spoiler. No estudió nada cuando regresó del gimnasio. Si bien la muerte de Tenilla Irida a principios de mes dejó a sus compañeros de clase en shock, dos semanas después, las cosas volvieron a la normalidad en su mayor parte. Al final del día, la gente no podía llorar a los fallecidos para siempre, especialmente si, para empezar, ni siquiera eran tan cercanos. No eran familia, solo eran compañeros de clase. En estos días, la mayoría de los estudiantes parecían haber seguido adelante y estar preocupados por otras cosas. Aquellos que no habían abandonado Waha y después de la muerte de Mineta Minoru a principios de año, ya habían decidido convertirse en prohéroes sin importar nada. El desafortunado fallecimiento de Tenilla Irida no los convenció de renunciar a sus sueños. Solo sirvió como advertencia y recordatorio de lo que se iban a encontrar en su camino. Olmiget en particular había notado una marcada diferencia en la motivación y la seriedad de los estudiantes de la clase 1 a durante sus clases de combate. En el presente, estaban estresados por sus luchas normales cuando eran adolescentes. Para algunos de ellos, eran sus estudios, mientras que para otros, era su vida social y su romance. Así Domina formó parte de esta última categoría. Aunque estaba en peligro de reprobar sus exámenes trimestrales, la niña tenía algo completamente diferente en mente. Ah, es tan soñador. Dijo con nostalgia mientras miraba un clip en su teléfono inteligente. Kyokajiro y Uraraka o Chako también estaban parados junto a ella mientras miraban el video junto con ella. Era un video de Naruto jugando con los niños pequeños en el patio de recreo ayer. Teniendo en cuenta su popularidad, el interés de la gente por él estaba fuera de serie. En el momento en que los padres que habían filmado la escena publicaron sus clips en sus perfiles, rápidamente se volvió viral. Solo un día después, esos clips se compartieron en todas las redes sociales. Pero entonces Hiro dejó escapar un suspiro y le dijo a Mina. Solo ríndete, niña. ¿También has visto esa foto de ella y Mirko, no? Es una causa perdida. Estaba hablando de la foto que Mirko había publicado en su cuenta de redes sociales con Naruto llevándola a cuestas con una leyenda que decía entrenamiento de resistencia con mi primer alumno. Basta decir que los tabloides se divirtieron con eso. Fue solo debido a las cosas mucho más llamativas que sucedieron, todo el fiasco de Hero Killer, que no se habló más de la estrecha relación de Naruto y Mirko. Somos menores de edad y ella es mucho mayor que él. Estoy seguro de que no hay nada de eso entre ellos. Mina dijo tercamente. Todavía no, replicó Kyoka, y Mina la fulminó con la mirada. Pero en serio, deberías dejar eso por ahora y concentrarte en estudiar. Realmente vas a reprobar los exámenes a este ritmo, lo sabes, ¿verdad? A diferencia de Mina, que quedó última, Kyoka estaba en el séptimo lugar en la clasificación de mitad de periodo. Ah, ¿por qué tienes que recordármelo? Dijo Mina mientras tiraba de su cabello rosado con frustración. No importa eso. ¿Cómo es que recién ahora descubrí que tenía una hermana pequeña? ¿Es ella realmente su hermana? No se parecen mucho, dijo Ochako. Le pregunté a Naruto al respecto y él lo confirmó, caminar y de repente intervino en la conversación y dijo. Sus padres la adoptaron no hace mucho. ¿Pero cuál fue esa peculiaridad? ¿La viste? Ella curó la muñeca de ese niño al instante. Dijo Kyoka con asombro. Mientras hablaban sobre el vídeo y la peculiaridad de Eri, Naruto estaba solo en su asiento, usando un par de auriculares hechos a medida y leyendo su libro de texto de inglés. Faltaban solo unas pocas semanas para los exámenes y estaba al borde del pánico. Inglés y matemáticas eran las materias en las que era más débil. Por otra parte, ¿tal vez no será tan malo fallar? Se dijo Naruto a sí mismo. Si fallaba, eso significaba que tendría que venir a clases de recuperación durante las vacaciones de verano, lo que le impediría participar en el campo de entrenamiento que en la escuela había planeado para los estudiantes de primer año del curso de héroes. Y él estaba bastante de acuerdo con eso. Prefiero quedarme en casa y adorar a Eri-chan y ayudar a Izuku con su nueva peculiaridad, se dijo Naruto. Pero luego sacudió la cabeza como para desterrar esos pensamientos. Hacer eso significaría simplemente tomar el camino más fácil. Además, no podía permitirse el lujo de Olga zanear. El campo de entrenamiento fue una buena oportunidad para que recibiera orientación directa de los profesores sobre cómo desarrollar aún más su peculiaridad. Los días de Olmigar como héroe están contados. Necesito fortalecerme antes del caos que vendrá una vez que se retire. Habiendo tomado esa decisión, dejó de soñar despierto y volvió su atención al libro de texto de inglés que tenía en sus manos. Mientras los estudiantes de Wajai se preparaban para los exámenes trimestrales que estaban a sólo unas semanas de distancia, a varios cientos de kilómetros de distancia, un joven de cabello blanco estaba lidiando con asuntos mucho más urgentes. Gritaba ronco de rabia, y la piel de su cuello, cara y antebrazos tenía un tono rojo furioso y estaba marcada por marcas de uñas y cicatrices por todas partes. Todo es por culpa de los malditos héroes. Shigaraki gritó y la mesa de noche al lado de su cama de repente se derrumbó en un montón de polvo en el suelo. All Might. El héroe conejo. Uzumaki Naruto. Malditos sean todos. Los mataré a todos. Los destruiré a todos. Sus gritos se volvieron inhumanos cuando comenzó a rascarse agresivamente el cuello con ambas manos. Ya basta. Te estás mutilando. Alguien gritó mientras entraban a la habitación del hospital con una jeringa en la mano. Era un anciano ligeramente gordo, calvo y con un bigote tupido. Estoy de muy mal humor ahora, doctor, no se interponga en mi camino. Shigaraki gritó y giró su mano hacia el médico que intentaba inyectarle otro suero. Sin embargo, dos seres no humanos repentinamente agarraron a Shigaraki por los brazos y lo inmovilizaron contra la cama. Mientras el médico insertaba la aguja de la jeringa en su cuello e inyectaba el suero en su interior, la lucha del peli blanco se fue debilitando a cada segundo hasta que finalmente se quedó dormido. El médico se secó la frente con un pañuelo mientras salía de la habitación del paciente y regresaba a su laboratorio. Mientras tomaba asiento frente a su supercomputadora, una voz profunda salió de sus parlantes. ¿Cuáles son los resultados? ¿Se va a recuperar? Me temo que no. La lesión en su médula espinal no se puede solucionar con métodos ortodoxos. A menos que reconfiguremos su cuerpo y le demos una peculiaridad de autorregeneración, quedará atrapado en una silla de ruedas de por vida. Pero su estado mental es demasiado frágil actualmente, no podrá manejar una segunda peculiaridad. Por un momento, la voz al otro lado de los altavoces quedó en silencio. ¿Aún no se ha calmado? No. Me obligaron hace un momento a darle un sedante. Está histérico. Un profundo suspiro salió de los parlantes. Existe otro método, dijo el médico. Me han informado sobre una joven con una peculiaridad curativa muy potente, una que puede usarse para curar a otros. Por lo que parece, parece ser similar a la peculiaridad de Recovery Girl. Siento un pero. ¿Qué te impide adquirirlo? Hay demasiados ojos puestos en su familia en este momento. Ella es la hermana adoptiva de Uzumaki Naruto. En las circunstancias actuales, después de los hechos del hero killer, si algo le sucediera a alguno de ellos, ¿le preocupa la indignación de la población? ¿Desde cuando eso tiene algún peso para usted? Cuando se las acorrala hasta el extremo, incluso las ovejas se defienden contra el lobo, dijo pensativamente el médico. Shigaraki Tomura es una pieza demasiado importante para mí como para preocuparme por cosas tan triviales. ¿Qué pasa con Uzumaki Naruto? Preguntó el médico. No me he olvidado de lo que le hizo al Nomu que habíamos creado para contrarrestar a Olmigt. El resto de los Nomu que tenemos en este momento no tendrían ninguna posibilidad contra él. Nada menos que un High End sería suficiente. Para garantizar la victoria contra ese chico extraño, pero aún están lejos de estar listos. Pasaron unos segundos antes de que la voz volviera a hablar. No hay necesidad de que ataques a la familia de Uzumaki Naruto de frente. Haz uso de Kurohiri. Con su habilidad, podrías secuestrar a la chica de forma encubierta sin exponerte ni a ti ni al Nomu. Según nuestro espía en Oajai, el 1, a la clase tendrá un campo de entrenamiento en el bosque durante las vacaciones de verano. Puedes atacar en ese momento para eliminar todas las variables. Con Uzumaki Naruto lejos de casa, no quedará nadie para proteger a la chica. Kurohiri debería ser más que suficiente para manejar a su peculiar madre y a su débil padre. Un mes después ahora comenzaremos el examen práctico, dijo el profesor Aizawa, y todos los estudiantes aplaudieron. Antes de empezar a celebrar, ten en cuenta que tú también puedes reprobar este examen. Si quieres ir al campo de entrenamiento de verano, asegúrate de no cometer ningún error estúpido. Eran principios de julio, y con los exámenes escritos terminados y solo quedaban los exámenes prácticos, los alumnos de la clase 1, allá estaban medio borrachos con el olor de las vacaciones de verano. ¿Volveremos a luchar contra robots, no? Kaminari preguntó de muy buen humor. Esto va a ser pan comido. Otros, como Mina y Okacho, ya estaban celebrando al pensar en toda la diversión que iban a tener durante las vacaciones, especialmente en el campo de entrenamiento. Desafortunadamente para ti, este año decidimos hacerte un examen diferente, el director, Nezu, apareció de la nada y dijo. De ahora en adelante, queremos centrarnos en el combate persona a persona, el trabajo de héroe y la enseñanza del estrés que se acerque más a la lucha real. Por lo tanto, haremos que formen equipos de dos para luchar contra un maestro. El nuevo desarrollo desbarató por completo la clase 1, A. Esperaban una prueba práctica sencilla en la que pudieran volverse locos contra los robots. Muchos de ellos ni siquiera lo vieron como una prueba, sino más bien como una oportunidad para soltarse y usar sus peculiaridades sin reprimirse por temor a herir a alguien. Las parejas ya han sido decididas, dijo Aizawa. Estos fueron determinados a mi discreción en función de varios factores, como el estilo de lucha, las calificaciones y las relaciones interpersonales, de la siguiente manera. Primero, Todoroki y Yaoyorozu son un equipo y pelearán conmigo. Los adolescentes en cuestión tragaron saliva ante la sonrisa amenazadora de Aizawa. Ohiro y Kirishima lucharán contra cementos. Tsuyu y Tokoyami lucharán contra ectoplasma. Uraraka y Aoyama lucharán contra 13. Kaminar y Asido lucharán contra Nezu. Shoji y Zero lucharán contra snipe. Kyokahiro y Uzumaki Naruto lucharán contra All Might. El tiempo límite para los exámenes es de 30 minutos. Su objetivo es ponerle estas esposas al profesor o hacer que uno de ustedes escape del escenario. Cuando se enteró de los equipos y los profesores a los que se iban a enfrentar, Naruto comprendió de inmediato los criterios utilizados para dividirlos. Parecía que todos iban a enfrentarse al profesor contra el que tendrían el mayor desafío. Al principio, cuando vio a todos los profesores reunidos en un solo lugar y escuchó las palabras del director sobre el nuevo examen práctico, su mayor temor fue tener que luchar contra el profesor Mick. Pero la realidad resultó ser aún peor. Tendría que luchar nada menos que contra All Might, y al mismo tiempo tener a Kyokahiro en su equipo, y ella no era diferente al profesor Mick en términos de cuán mala era su compatibilidad. Ella ya había lo noqueo una vez, a principios de año. Dios, estoy tan jodida.